de alguien que realmente represente algo, ahí me puede estar afectando su comentario. En todo caso, lo que digan, y vayan a decir que yo soy atacada o no soy atacada, realmente en el momento en el que pasó algo, cuando fuimos a los premios Hackers y ella salió diciendo en contacto que yo no lo dejé a David saludarle, no sé qué, y armó todo el escándalo, yo por muy buena fuente y de uno de los productores directos del programa, cuando ella terminó la entrevista, salió diciendo, ahora sí me voy por lo grande, pues LN, entonces hace este tipo de show para generar y quiere agarrar su pato, agarre otro porque conmigo, no, pato, yo no le he parado, tal vez porque ella le parece muy mayor, porque si fuera otro que tenga pareja, tal vez sí le pararía la bola, tal vez, digo yo, y como usted dice que en cámara es una persona, le invito a que si están de frente y están directos y si tienen algún problema conmigo, me lo diga, porque usted me dice que una vez arrastró a alguien en una discoteca, yo no soy esa persona que se va a dejar arrastrar, o sea, es una, es uno y otro restaurante, yo no sé cuánto, ¿viste a ver chile que era? y ella era público y era de día, ok, viste, yo no soy ella, yo no soy esa, hasta nariz rota, yo no soy ella, o sea, usted sí va a defenderse, y claro, Mayra, el otro no, ahora, ahora, dando cabos a lo que dice Mayra en el podcast, también cuando a ella le... Gracias. Gracias.